Punta de corta de arroz de nuestro amigo Ricardo Díaz, cajeta en el mogollón. Amigos, muy contentos estamos desde mogollón, junto a los amigos en la justa de corta de arroz de Ricardo Cajeta Díaz, todos han venido a dar la mano y a mantener viva la tradición y ustedes van a ver este espíritu de cooperación que solamente tiene el hombre del campo. Olof, 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 olof! Mogalló, Mogalló, Mogalló Mogalló, Mogalló 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 Mogalló